Bueno y lo prometí desde Rene y que les iba a contar? Yo dije mañana tal vez seguimos otro, grabamos un día. No hombre si yo quiero hacer unos 5 ahorita porque no hay. Lo que les iba a comentar es de que vaya, como acuérdense que el estómago está un poco lastimado y está de tratarlo con medida hasta en las comidas. Hay comida que es muy pesada, hay comida que es muy reseca, hay comida que es muy... O sea y puede ocasionar alguna descongestión que pueda afectar. O le puede causar un gran dolor o algo así. Por eso necesitan verduritas y frutitas, una alimentación. Yo todavía me acuerdo de las que fui a tres, cuando yo fui a comprarles. Ah si? Compré, les voy a decir todas las que les compré, pipián, papa, whisky, zanahoria, brócoli, mora, ejote, todas esas. Si? Estaba olvidando. Pero fui de una carrera. Pero sabe por qué? Porque cada ratito lo está escuchando como por un agua. Ah usted lo ha escuchado? Si. Primero yo fui a hacer cola, que pongo que la fila era para entrar. Si, yo para el super iba. Y la gente que estaba bajando unos 300 pesos estaba en la fila. Y de ahi me voy a hacer otra fila. Y le dice a ti. Y llego en el... Los 300 dolares que están dando el gobierno vienen. No, yo para la despensa voy. Más adelantito va a la fila. Y después está dando el pollo chicken. Pues si. Decirle a los amigos emisores que el día que salimos de acá. Ese día Yancy regresó y yo me quedé allá con él. De ahí nos fuimos para allá, para San Salvador. Allá estuve yo con él también. Ya cuando regresamos el siguiente día para acá. A lo más llegamos el día. Este... Siempre andamos en comunicación. Ya el nene ya se comunicó ya conmigo. Para irse él y venirme yo. Él va a pasar también un día. Y una noche ya también. Para decir que ahora lo mejor 24 horas. 24 horas cada uno. 48 horas estuvo. Y también quiero agradecerle a todos los amigos que le ayudaron a Eliel. Y también al amigo Juancito. Juancito. Porque... Un muchacho que vive por allí. De cara sucia. Porque él pues incluso yo le llamé. Porque no hallaba como cocerle verduras a Eliel. Porque no había comido nada. Y le hablé y me dijo venga me dijo. Eso es lo importante miren de tener amistades. Es mejor tener 100 amigos que 100 pesos. Es mejor tener 100 amigos. Ah o sea que usted allá fue a cocinar pues. La esposa del señor. La esposa de él. Si no hasta cabecito me la llevaron. Y viera que a mí me daba pena y yo le dije. Yo andaba unos 3 dólares. Mire yo le voy a regalar 3 dólares. No me dijo. No me lo quiso agarrar. Y me hizo comida a mí. Y me tosto como 4 tortillas. Y me las lleve yo. ¿Qué fue? Y mire ve. Ya estábamos nosotros casi ya. Por aquel día él estaba acostado. Y llega él con una jarra de café y un poco ya todo. Y de ribete me dice. Si quiere pan. Cree que hay. Le digo. Sale a comprarme una bolsa. Una lata le llevaba. Ya la padre estaba ahí. No hombre. Y yo ya andaba en mente. Dije yo. No pues esto lo voy a agarrar como una dieta. Dije yo. Yo no voy a comer. Ajá. Pero no hombre. Toda la noche. Ya rompí la dieta. Ahí llegó hermano Juancito. Yo iba a tomar un garrito de atorco. Tuve miedo. Porque el doctor no me había preguntado. Si. No podía. Y viera que me dio. No tomas dentillas de cebo. Si. Pero le preguntaron a él. Y le dijo que no. Si. No podía. Solo agua. Que le remojara la garganta. Si. La dieta fuera un pantalón. Ya este nene lo tuviera más roto. Que a ver qué mano. Si. ¿Por qué? Seguido rompe dieta. Jajajaja. Rompe dieta. Si. Si la dieta. Si la dieta no era un pantalón. Esa dieta tenía que comerlo de bollo. Diez. ¿Cuántas pupusas él comió ayer? Diez. Once. Eran como doce. Porque durante dos horas eran como así. Ay gordito. No. Pero eso es cuando uno se siente bien. Pues come. No. Eso es cuando se aprovecha. O sea. Si. O sea. Que haya abundancia. O sea. Se pone dieta cuando no hay. No. Es que cuando no hay. Es que cuando no hay. Va Eliel. Va que ahí es de guardar dieta. Va. Pero cuando hay vida y todo. Y tú no estás alentadito. Es de comer. Es de comer. Cuando hay. Se come. Cuando no. Va ni a verte. La niña a verte a vender. Me quería vender hoy. Jajajaja. Si. Un carro que pasó en hoy. Ay. Iban avisando. No hombre. Todavía estoy algo flaco. Jajajaja. Jajajaja. Por eso es que estaba tomando el lleve fresco de masa pues. Jajajaja. Quería cortar. Y pues no le echaron sal. Todo eso yo no cuido bastante a él. Yo ahí. Fíjense que gracias a Dios pues nosotros de lo de la comida no nos preocupamos y así es la niña. En habiendo tomate. Yo un tomate. Le pico unos granitos de sal y ahí están las tortillas. Pero también cuando el apetito está bien. Y cuando el cuerpo tiene salud pues. Cuando el cuerpo tiene salud pues. Cuando el cuerpo tiene salud. Un medio malestar que uno tenga y se vaya el apetito. Ay. Es lo más bueno. Es duro eso. No poder comer. Viera que duro. Sí. Pero. Gracias a Dios. Este. Yo pues ahora me siento muy contento porque. Mi suegro ya. Ya va en la fase de recuperación. Y la verdad pues decirle a él de que. Para mí ha sido un honor. Un gustazo. Hacer lo poquito que yo pues pude hacer. Y lo hice de todo corazón. Apoyándole. Aunque usted sabe que. Que pues. Muchas veces. Monetariamente no se puede. Porque no contamos ahí con fondos. Pero. Con nuestro apoyo. Con nuestras vueltas que nos íbamos dando. Yo me sentí muy contento. Y. Más contento. Todavía. Pues de ver. El agradecimiento. Que él nos. Nos demostró. A toda la familia. Porque hemos estado con él. Siempre apoyándolo. Y. Y por la verdad. Yo les digo que. Aunque. Pasemos dificultades. Y problemas. Pero si. Si estamos juntos. Unidos. Todos. Pues. Vamos a salir adelante. De lo que sea. Y pues. Así unidos. Todos. Ya vamos a tratar eso. De la dieta del nene. Porque le tenemos que ayudar todos. No te pudimos. No te pudimos. No te pudimos. Y le he dicho. No te vamos a dar una bufusa cada uno. Para que él no. Tuviera tanta responsabilidad. Pero como el pobrecito. Sin el apoyo de nadie. Pues el dijo. Venganos aquí. Sí. No. No me ni viera. Iba a comprar. Yohji. Venía como 6 de más a usted. Para esa gracia. Le digo la gente. Y ni viera. Mandaba a encargar. Yohji. A ver si la me. el hecho le dijeron hasta ganas de ver la hora le están dando y allá cuando estaba en la camilla ay dios y fíjense que bien que yo admiré a Eliel allá porque él es algo sofocado en todo así lo voy a decir Eliel y vieran allá como se tranquilizaba se tranquilizaba y yo sé que porque yo que estaba allí que estaba bien no me sentía a gusto ya como a eso en la mañana que amaneció como a las nueve y yo rápido tanté y le eché de ver ya se me... yo no hallaba que hacer pues porque ya se me había desesperado y yo mejor ni le dije nada y me fui a sentar por ahí y el ya se quedó allí como esperando quizás que yo le dijera y yo ya había ido tres veces a decirle a la enfermera y me daba cosas de ir otra vuelta porque ya eran tres veces ya me decía ya igual que como dice la gente ya le dije tres veces ya le dije tres veces y enseño dos dedos jajaja pero... ya le voy diciendo tres veces jajaja jajaja pero allí estuvimos Eliel ayudándole gracias yo le agradezco a ustedes porque la verdad así estuve yo como una hora hora y media ese amor esa entrega esa dedicación que tuvieron pues un poco los amigos porque dicen una palabra ahí es bien dicha y nadie la cree pero se da cuenta hasta cuando uno está en los hechos ahí se ven los amigos los amigos que sí son amigos y los amigos que sí son amigos que se aprovechan del amigo para vivir del amigo yo tuve muchos amigos que se aprovecharon de mí cuando yo podía hacer muchas cosas cuando anda uno en la... cuando yo podía trabajar con mis cosas tenía mis bueyes, mi carreta y todo yo era Don Eliel y donde quiera yo era mi padre ella era amigo pero hoy que estuve en esta preocupación esos amigos se olvidaron de este pobre viejo pero Dios me hizo renacer nuevos hombres cabal y esos nuevos son frutos de la vida ya a pesar de que yo tenía un carácter bien bastante grosero quizás no me pusieron este 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 a ver lo que era de... de lo que me dieron la respuesta al revés la atención y eso a mí me ha dolido pero también me ha servido como experiencia sí y un gran como un capítulo que... 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 historialmente lo he vivido y eso es cosa que me va a quedar para los pocos días de aquí que Dios me dé vida para allá voy a saber quién es con quién estoy y con quién estoy y con quién ando porque así uno se da cuenta de lo que lo rodea y uno está rodeado de cosas buenas y uno que dice que no son buenas pero hasta cuando no ve la necesidad y la importancia que hay no se da cuenta que es lo que tiene así es que como dicen el amigo se conoce y ante Dios y ante todo les digo disculpen o perdón no es por las veces que me porté más con ustedes si algún día dije algo tengo algo bien claro y digo y soy sincero me gusta decir la verdad cuando hay que decir algo no con ofensa porque me gusta también ser sincero no me gusta demostrar lo que no soy y siendo otro de otro lado me gusta ser sincero y mi amistad me gusta darle a demostrar cuando en verdad me la ganan soy hombre de palabra y de sinceridad y gracias por todo así es les agradezco y no les digo más que solo gracias porque Dios será el único que viene que va a ayudar en su largo trayectoria en el día que mero Dios así tiene que ser así tiene que ser pero yo sé que ustedes mañana pasado Dios va a derramar bendiciones a ustedes y que no va a ser rico tal vez no pero que le va a dar una vida de comer con la comidita con la comidita no hay cosa más divina estar alentadito estar alentadito y tener apetito de comer porque yo sinceramente cuando yo estoy alentadita hoy me siento enfermo pero cuando yo estoy alentadita no hombre y yo tosto mi parte de tortilla y con sal todavía me dice agarro para este queso no si yo con sal si uno con la comida me hace la gran hambre que me da un sal pero si también pues mencionar ahí que la niña Berta está un poquito malita también de salud y es algo pues que que ya no a menos del médico que ya no voy a pasar con su médico porque ya 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 hoy siente un poquito más de alivio de todo que más se le hubiera preocupado pues ya ella dice que se siente mejor y para mí ese es un gran alivio que me da porque tu enfermedad con la mía se une y hacemos un solo cuerpo porque es mi esposa y aunque sea como seamos así somos ellos y Dios nos dio la oportunidad de unirlos y en lugar de desunirlos hoy Dios nos dio la unión porque nos pasamos y hoy somos ya hijos de él ajá con todo respeto y sinceridad pues queremos servirle a Dios sobre todo y gracias a Dios le estamos sirviendo a Dios y en que tal vez hay ratos salimos de la oscuridad se salen pero la mentalidad no se rasca a otro es que tenemos un Dios que es el único que perdona y que puede llegar un día a perdonarnos por completo de todos los errores que cometemos a través de nuestras ignorancias de nuestros machismos que hemos vivido pero así es la vida lo bueno se cuesta aprender y hay que sufrir y hay que aguantar porque aguantamos como se ve como se valora lo que valora lo que uno ha construido si así es y también fue yo quiero aprovechar y también saludar este al amigo Javier Javier Reyes el fue amigo de infancia verdad amigo de ellos que los criamos juntos hay muchos amigos allá los hijos de Miguel también los hijos de Calixtro también allá los hijos de la afinada este Julia Julia La Vera la Vera saludito muchas gracias amiga y bendición de la vida por tu amor y ese dinero que usted mandó Dios le va a vender no con darle más plata tal vez pero con darle vida y salud con su familia y salud también para Miguelito también para los hijos de la nube Miguelito también para los hijos de la nube Miguelito también ese hijo de Michito que usted lo vio crecer ese hijo de la hermana Merce también la Zulma la Zulma la Zulma Sí, a Miguelito hacía lo dije. No me cueste mucho. No, sí, me acuerdo de Miguelito. Sí, porque nació en casi alas de nuestra... Alas y en situaciones pobrezas. Y le valoro porque él ha llevado un largo tratamiento con su madre y su padre. Ah, sí. Donde han salido de grandes... Como dijo el trojero Miguelito cuando llegó allá, era un tacuacincito. Gracias a Dios. Un tacuacincito. Un tacuacincito. Levantando y haciendo cosas, pero muy mal. Así es que muchísimas gracias a esos amigos, les agradecemos de todo corazón. Mil gracias. Y a aquellos amigos que estuvieron pendientes con sus oraciones. Mil gracias, Dios me los bendiga por ahí donde se encuentren. Y pues decirles que nosotros siempre estamos orando por ustedes. Y recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Pórtate bien. Que le vas a hacer algo a quien te ofende. Porque ante los ojos de Dios, todos somos hermanos. Exactamente. Qué dicho. Todo lo que dice el Chapulín, ya no me acuerdo. Bueno, pues con estas imágenes nos vamos a ir despidiendo y nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!